Su majestuosa arquitectura y decoración han convertido a Florentina en un ícono de los eventos de máxima categoría en Tucumán. Y ahora mucho más con su nueva capacidad de 600 personas. En Novia Glam no solamente se brindó el mejor asesoramiento de proveedores de servicios para bodas y fiestas en general. El día viernes se realizó un desfile donde se presentaron las más distinguidas colecciones con la presencia del diseñador internacional Gabriel Lash junto a un staff de 20 modelos profesionales de New Face. Te invito a ver las mejores imágenes de este gran desfile. Me encuentro acá con Gabriel Lash, un excelente diseñador de los cuales estamos muy orgullosos de tenerlo en Tucumán y por supuesto en nuestro programa. Así que te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la verdad que es un orgullo que gente argentina nos represente en otros países, pero no hay nada como tenerlos acá. No, sin duda. Y a mí también me encanta. Es real. Yo creo que en el tema de alta costura siempre tenés el sueño de llegar al exterior porque, bueno, la moda se maneja afuera. Pero creo que tuvimos la suerte de poder presentar lo que realmente se hace en Argentina. Sobre todo en esta colección que se hizo para Milán, lo que tratamos de hacer es que los diseñadores, o sea, que un diseñador argentino muestre lo que pueden hacer artesanos en Argentina. Y te digo que tuvo un éxito absoluto. Los italianos no podían creer realmente que esto se hiciera en Argentina. Es más, se acercaron a verlo. Fue un evento maravilloso. Y particularmente, ¿qué es lo que hoy se va a ver en el desfile? Bueno, hoy en Novia Slam vamos a ver parte de esta colección que se llevó a Milán. Y trajimos una pequeña muestra de lo que estamos haciendo como colección 2013-2014. Nuestras colecciones son atemporales. No presentamos primavera, verano o toro e invierno. Presentamos una o dos colecciones al año, pero fuera de época, fuera de temporada en realidad. Porque yo digo siempre que la alta costura es absolutamente atemporal y esa es mi idea. No solo atemporal, sino que la idea es que te puedas poner un vestido de alta costura dentro de 10 años. Y este es tan espectacular como lo tuviste hoy. Hemos recibido muchas personas importantes y entre ellas está Juliana Maglietti, una modelo de Buenos Aires. Bienvenida a Tucumán. Bueno, muchas gracias. Estoy contenta de estar acá. Así que bueno, a disfrutar de este evento que vas a estar con todo. ¿Qué es lo que se está usando ahora? ¿Qué es lo que se viene? Ahora vienen las tachas con todo. Las tachas creo que el brillo sigue estando a full y bueno, los colores camuflados y el color verde musgo también está full. Va a ser infaltable. Sí, las tachas igual es lo que está. ¿Qué es lo que se está usando particularmente mucho ahora en este momento? Bueno, mira, para novias en realidad hay un cambio absoluto. Sabés que cada 10, 15 años la moda da un vuelco muy grande. Hay que vender otras cosas. Entonces la moda, bueno, da ese vuelco para que los diseñadores podamos crear cosas muy distintas. Por lo menos en lo que yo busco, la novia es una novia muy fresca, pero atrevida, con diseños un poco más atrevidos. A ver, atrevido no es ridículo, no es algo cargadísimo. Atrevido es atreverse a algo un poco original, atreverse a faldas distintas. Desaparece un poco la novia clásica y aparece más la novia que nos gusta a los hombres. La mujer que no se viste tanto para una amiga o para otra mujer, sino para su novio. Y la mujer que a los hombres realmente nos parece sensual. Esa es la novia que viene. Manteniendo siempre lo novia absoluto. O sea, yo nunca paso el límite. Otra tendencia son los colores. Los colores champagne, los colores nude para novia. Nosotros ya los estamos trabajando hace muchos años, pero este año están haciendo furor lo que es colores. Y un ítem absolutamente novedoso para novia, que no todas se animan menos en Argentina, que la mujer es un poquito más clásica, es la transparencia. Transparencias que dejan ver el cuerpo sin mostrar nada que no se tenga que ver. Bueno, la verdad que eso es algo muy importante, el tema de la originalidad. Y creo que, bueno, hoy en día también hay muchas mujeres que buscan eso. ¿En qué te inspirás vos para buscar un toque original? En la mujer que tengo adelante, sin duda. Yo digo que, bueno, admiro a veces cuando escucho diseñadores que dicen que viajaron y que los entusiasmó a lo mejor a hacer una colección, se inspiraron en el mar. Yo no tengo esa inspiración. No sé si es bueno o malo, pero no tengo esa inspiración, sino que pienso en una mujer en especial para inspirarme. Me pasa con los desfiles que hay vestidos que le van a una, dos o tres modelos, y no al resto, por una cuestión de personalidad. Y siempre digo que me encanta trabajar a medida, porque el tema de medida es justamente esto, charlar con la persona que va a vestir un vestido mío, que va a llevar un vestido mío, y ir conociéndola de a poco, ir sabiendo qué es lo que necesita para su cuerpo, pero sobre todo, qué es lo que necesita para su personalidad. Porque soy de los que opina que el cuerpo se maneja absolutamente con la personalidad. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, y bueno, esperamos que tus éxitos se puedan seguir reflejando. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda la gente, un beso para toda la gente que ha terminado el programa.